Hola a todos, los saludo, mucho gusto, mi nombre es Mary Laura Caro Molina, soy de Valledupar, actualmente trabajo para la Agencia de Renovación del Territorio, me encuentro en la regional Sierra Nevada, Serrana del Perijá. Mis brazos al rededor de ti, muévete oh señor, ven y obra un milagro hoy, tu mano moviéndose está. Hoy quiero contarles un poco acerca de mis hobbies, acerca de aquellas cosas que me gusta hacer en este pequeño espacio que he construido durante la cuarentena. Una de las cosas que más me gusta es la música. La música tal vez más que una pasión se ha convertido en un hobby, porque aunque quisiera tener mucho más tiempo para practicarla, para disfrutarla, pues a veces el tiempo es un poco limitado. Y un día cualquiera dije quiero aprender a tocar y me senté y comencé a buscar con un amigo, un conocido, cómo se hacían ciertos acordes y empecé a practicar. Practicaba y de un momento a otro, sin darme cuenta, ya estaba tocando la guitarra y allí creo que a partir de ese momento me enamoré. Solo queremos amarte, solo queremos amarte y amar lo que tú amas. Nos gustaría entonces saber cuál es tu hobby. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video.